El porvenir de San Ambroso de Chanta, de San Mateo de Choyuca, de San Francisco de Mesón, de Santa Polonia de Acalco, de la Virgen de la Candelaria de Cubrio 5, de San Nicolás de Barrio Panogla, de Celerón de Tres, de San Francisco, de Jesús de los Tres Caminos, de Jesús del Río de Tlaxcala del Centro, de San Domingo Marte de Zaclán, de San Luis Rey, de San Luis Obispo de Proyectivo, de Santiago Apóstol de Lucha, de San Cristino de la Baroque de Cuescoma, de Dios de la Preciosa Sangre de Cristo de Camiluco, de San Mateo Apóstol de Tepetigla, de Santa María Escopla, de San Lucas Pauquelupan, de San Inés Acatelco, de Jesús del Calvario de Teacalco, de San Mateo Apóstol de Adieca, de San Isidro de la Baroque de la Colonia Popocato. El Señor de Documento de Hueyoclipan, de Santa Cruz de Chachalco, de la Preciosa Sangre de Cristo de Soto, de San Francisco Guauquisco, de San Nicolás de Valle de Pano, de San Luis Obispo de San Francisco de Teneyeca. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. Recibimos concurso también a los padrinos, padrinos de la Rompita de Dios. Les agradecemos por la gentileza que han aceptado necesidad de la pieza.